Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Salva Receta para todos ustedes en sus hogares. Y hoy día prácticamente algo sencillo, pero rápido, sabroso, delicioso. Dígame, ¿quién no se creció en El Salvador comiendo pipianes? Ahora vamos a preparar los pipianes para hacer una cena deliciosa. Si ven, los pipianes están limpiecitos, solo le retiramos esta parte de acá porque de verdad no lo necesitamos, mire. Bueno, el lavamanos siempre a mí me sirve para tirar allí todo y aún mi esposo se me enoja porque dice no, ahí no. ¿Por qué? Porque en veces él lava los trastes y a él no le gusta. Pero mire, esto aquí se pica muy bien para hacerlos bien picaditos y cuando ya está bien picadito lo vamos a llevar a sofrir colocándole ajo y aceite de oliva. Y bueno, por cosas técnicas vamos a picarlos todos, pero ya les mostré, mire, para acá se van a hacer los pedacitos así bien pequeñitos y solo me explica en sus comentarios si usted lo ha hecho un día en casita. Porque de verdad es fácil, esto es rápido y a las familias les gusta. ¿Por qué? Porque es tan rápido y comen tan sabrosos en esa cena, mire. Ahí va, mire. Y es así como lo voy a hacer todos. Como se dará cuenta, tomé mis minutos para poder picar los pipianes y mire, ya están picaditos. Ahora utilizaré aceite en una cacerola. Aquí colocamos más o menos, todo es al gusto porque si a usted le hace mal mucho aceite, póngale poquito. Lo bueno que tenga pipiancitos y coloco sal con ajo, mire, ahí están los ajos. Porque este pipian sale un poco dulce, no necesita sazones ni nada, más que solo ajo y sal. Ese es el gusto y queda al estilo salvadoreño para todos ustedes haciendo acá unos pipianes. Y luego pues usted va a menear y los dejará que se cocinen, siempre meneándolos para que se integren y cocinen, igual manera, que queden parejitos, me dijo yo a mis hijos. Cuando dice, mami, ¿qué estás haciendo pipianes? Oh, ya estás meneando pipianes, mami. Pero es así realmente pues. Como verán ya, los pipianes están cocinados, listos para servirse, ya sea con tortilla, con arroz, como usted lo desee. Pero de verdad les digo que es una comida sencilla, pero lo más sabroso que he comido en mi vida. Porque de verdad que desde pequeñita mi papá nos daba pipianes. Así es de que te invito a que busques salva recetas para que la obtengas como se hace, rico. Mira, sabroso, mira, delicioso, ya está listo para servirlo, ¿ves? Está listo el pipián o los pipianes para servirlos. Si ven, está acá, les estoy mostrando lo rico que está. Mire, qué sabroso, es delicioso, están calientitos. Quedo de tarea porque de verdad está caliente, pero está delicioso. Se los recomiendo que lo puedan hacer en casita buscando salva recetas, que es así como obtienes este secreto. Porque pues muchas personas pueden ponerle que muchos sazones o algo. No, esto solo es ajo y sal. Son los secretos de salva receta para ti. Y espero de que sean ustedes los que llenen este proyecto de alegría a sus hogares al mismo tiempo. Porque yo comparto los secretos con todos ustedes. Y usted puede compartir el video con todos sus amigos y familiares. Y se los agradecemos de corazón. Hasta el próximo secreto. Que Dios nos cuide siempre. Besos. Chao, chao. Chao.